¿Qué tal? Yo soy Don Notición, reportando desde este, que es el lugar más seguro para vivir. Y es que aquí se respira un aire de paz, de calma, de tranquilidad. Y es que ya lo dijeron nuestras autoridades, que para eso de la estadística, pues se pintan solos, ¿verdad? Eso, ya casi no hay robos, ya uno puede caminar muy tranquilamente por la calle, sin temor a que a uno la salte, ¿verdad? Y pues la verdad, eso de que se desaparezca alguna persona, pues cada vez lo veo más difícil. La verdad, muy de las 500 y a la vez exagerándole mucho, la verdad. Y desde aquí, este es mi reporte a desde esta hora de la mañana, reportando aquí Don Notición para... Me apagaron la luz, espérame, espérame, me apagaron la luz. ¡Eh, camarógrafo! ¡Camarógrafo! ¡Vis niños! ¡No la chiflen, que es cantada! ¡Otra vez aquella onda de aquí no pasa nada! ¡Pues no que ya habíamos avanzado, hombre! ¡Mejor vamos todos a ver al diputado Manglio y sus clases de lingüística! ¿Sabe usted cómo se dice holograma en el idioma legislativo? Toma el logotipo que tiene lucecitas, hombre chino. ¡Holograma! Holograma en mexicano se dice logotipo con lucecitas, pero ¿cómo se dice triceratops? Con el tiran... 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 Triceratops Triceratops Perdón, perdón. Pues tiranosaurio no era. Era más bien un French que también quería su hueso. ¡Eh, chiquito, chiquito! Y por más que trataban de engañarlo para que desistiera, él a fuerzas quería cuando menos que le dieran la dirección de medio ambiente. Al final, como todo perro sin suerte en la política, tuvo que irse corrido y con el rabo entre las patas. ¡Hora, perro! ¡Ni modo, amigo! ¡Ahí será pa' la otra! Y mientras unos corretean el hueso, otros corretean el chicharrón. ¡Ora sí que las ganancias se las lleva el viento! Y no, no más las ganancias, abuelo. También se andaba llevando los guaruras que aferrados a la puerta trataban de cumplir cabalmente la orden de su jefe. El cual les dijo, ¡Una vez que el gober entre, no quiero que pase ni el aire! El evento era conmemorativo por el Día de la Bandera. ¡Ah, donde también asistieron estos dos chavalones! ¿Que no se ponían de acuerdo si saludaron o no en pleno himno nacional? Ya ven, ¿pa' qué andan haciendo tanta reforma? Ya confundieron a los niños. Y ahora, como anda la cosa, más vale aclarar. No va a ir haciendo... ¿Verdad, don Félix? Digo, don Rogelio. Rogelio Arellano Ochoa. ¿No le vas a poner Félix? Porque viene la PGR y nos levanta acá. No, ni lo mande Dios. Sería tan malo como arrancarse a hacer una entrevista sin camarógrafo. Pues, ¿pa' qué, verdad? Hablaba de una inversión. Una inversión estatal. Pues, ¿dónde andas, apa? Allá en la sombra te vas a perder el show de acá, bátenlo. ¡Sí, mis hijos! Porque el 10 de marzo regresan a Victoria. Y para promocionarlos, traemos, pero que se enfriegan, nuestro eficiente equipo de ventas. Llévelo, llévelo. Es el calendario oficial de 30 varos. Barabara, barabara, barabara. Y en plena Semana de la Salud, ¡vamos todos a activarnos! ¡Hay que hacer ejercicio! ¡Un, dos, tres, por Américo, Jesús y Morris! Que nomás le están haciendo al loco y ni bailan. Que sin duda está causando una gran revolución con un baile movidito. Que hasta hace que la gente se menee esa razón. Se forma un trencito cuando empiece. Y ahora sí, abuelo, me lo voy a llevar para que me lo enlisten en el programa 70 y más. Pa' que le den sus 500 varotes al mes. Oye, pues no estaría mal condenado. Sirve que por primera vez en tu vida me haces un cariñito. ¿Vio que contentos estaban los abuelitos con su tarjeta nueva? Sí, y el más contento de todos era ese buen hombre de camisa blanca que se ve que le hace mucha falta el apoyo. Qué bueno que ya le entregaron su tarjeta. No, abuelo, el de blanco es el de legado. Pues, ¿qué pasó? ¿Me lo juras que es loncho? Pues que ya no distingo y de lejos ya ni supe quién le entregó a quién, oye. Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú, ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró?